viernes cinco, cinco de marzo del dos mil veintiuno, pues con toda la actitud en este live de los sobrevivientes, el mejor live de viernes por la noche, gracias por estar con nosotros, y estamos hoy con toda la actitud, porque tenemos un tema interesante, un tema es que nos va a gustar a todos, tabúes en la sexualidad femenina, y para ello tenemos ya una amiga, ya es amiga de nosotros, por supuesto, Montserrat Moreno, ella es psicóloga, ella es tanatóloga, ella es conferencista, y está el día de hoy, ¿Cómo estás, Montse? Muy bien, muchas gracias, feliz de que por fin me hayas invitado otra vez a tu programa. Otra vez, oye, y arrancamos puntuales, un minutito tarde. Sí, bueno, ya, muy bien, todo se va corrigiendo. Ahí la llevamos. Mi compañero, el señor Leo del Arte, ¿Cómo estás, Leo? Oye, muy bien, muy contento de que esté Montse acá con nosotros, a mí, ¿Por qué no me había preguntado? Si no me hubiera dicho a mí, yo lo hubiera invitado desde hace un mes antes, pero bueno, ahí está, ahí está la falta de comunicación. Ya se puso celoso, Leo, ¿Eh? Ya se puso celoso. No, digo, para que no nos ande diciendo de que por qué no la invitamos, siempre estás invitada, Montse. Ah, bueno, díganme yo, ya saben que me dicen rana y yo salto. Eso. Feliz de la vida. Padrísimo. Oye, pues, ya estamos aquí, eh, conectados, listos, en línea, y veo que ahí la gente ya estaba conectando mientras vamos ahí, eh, pues, platicando de este tema tan interesante, eh, recordar, les decía que Montserrat, aparte de ser psicóloga, aparte de ser tanatóloga, conferencista, escribe en un periódico allá en Puebla, y, eh, pues, también ha participado mucho en radio, así que tiene todas las tablas del mundo y sabe de muchísimos temas muy, muy interesantes, y el día de hoy vamos a platicar de los tabúes en la sexualidad femenina, es algo que está padrísimo, entonces, mi querida Montse, pues, ¿qué onda con los tabúes? ¿Por qué siempre está todo esto envuelvo, envuelto, perdón, con, con las mujeres? ¿Por qué tabúes con las mujeres y no con los hombres? Pues, porque de, o sea, toda la vida hemos estado como muy, o sea, como, para la mujer, el sexo, todo lo referente al sexo, es, está prohibido, ¿no? A mí, me, una de las cosas que a mí me llamó la atención que dije, no, es que acá está como medio extraño el, el tema, y te quería conectar con esto, pero, ay, perdón, pero creo que no, ¿tú eres bien? ¿Tú eres bien? ¿Tú eres bien? ¿Sí me oigo bien? Sí. Ah, ok. Ah, comparto lo de la Bueno, yo creo, es que los tabúes son siempre, o sea, toda la historia, uno ves desde las épocas de cuando hubo todo este rollo de la Inquisición, de matar a las brujas y todo este show, era mucho por eso, porque eran mujeres, eh, libres, que no vivían como en pareja, que eran autosuficientes. Sí. Entonces, desde ahí se empezó como a estigmatizar como algo malo el, el que una mujer tuviera cierta independencia o libertad. Claro. Yo lo que creo, por lo que he leído y por, es que estoy tratando, ay, perdón, estoy tratando de ponerla de esta, pero no puedo compartirla. A ver si ya. Compartir pantalla. Sí, ya le puse, pero, a ver. Yo creo que la has de ver cerrado hace ratito, pero no te preocupes, tú con calma, tú con calma, mientras le vas intentando. Ahí está, mira. Ahí está. Ahí estás. Es que no se me da mucho la tecnología. No te preocupes. Ah, bueno, yo le puse así de los tabúes en la sexualidad femenina, un disfrute culposo, porque nos han metido desde chicas, que todo lo referente al sexo como mujer, está mal. Ustedes, ¿alguno de ustedes tiene hijos? Yo tengo hijas e hijo. ¿Tienes hija? Yo no tengo hijos. Tú no, Leo. Pero a ver, Maro, o sea, ¿a ti te ha pasado que lo, o sea, ves a tu hija a lo mejor que se toque? O a tu hijo. Digo, es una pregunta medio fuerte. Sí, digo, no me ha tocado verlos tocándose, pero me imagino que lo deben de hacer, ¿no? Es algo muy natural. O sea, es algo muy natural, pero, o sea, como hombre, si ves a tu hijo, como que es el típico de déjese ahí, ¿no? Así es. Aparte, el déjese ahí, como si hablarle de usted, ya minimizar el asunto, pero no te estresa tanto. Pero cuando ves a tu hija que se está explorando, porque siente lo mismo, entonces te entra como mucho estrés y es como, no, y no hay ningún problema con que a lo mejor tu esposa o tu pareja o así diga de, ay, es que ya mi hijo empezó en esto, en esta edad en que se mete al baño y se encierra por horas, ¿no? Si es tu hija, ni siquiera lo puedes platicar porque dices, no. O sea, es como tapar y tachar todo esto que es referente al sexo. Desde ahí nos están metiendo que es algo malo. O, por ejemplo, los, este, el, el, suena medio fuerte, no sé si pueda decir groserías. Sí, claro. Ok. Si eres, o sea, si tienes 20 mil viejas y eres hombre, entonces eres un cabrón y cabrón es como guau y todo mundo le aplaude y todo mundo es de guau, este es un chingón. Claro. Si eres, o sea, y si tienes, si eres mujer y tienes varias parejas, entonces ya eres una puta, eres, este, es mal visto. O sea, entonces, desde todo eso de como hemos sido educados, pues viene como esto de ir reprimiendo como mujer nuestra sexualidad. Por eso le pongo que es un disfrute culposo, porque lo disfrutamos en el momento, nuestra sexualidad, pero nos genera muchas culpas. Claro. Oye, pero te iba a comentar, Montse, también que eso es, esa es la educación que hemos recibido desde nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y tú, tú lo estás diciendo muy bien, es ese concepto de que no, mi hijo es macho, mi hijo tiene muchas viejas, ¿no? Claro, claro. Yo llegué a escuchar muchas veces ese dicho, pues un tanto machista y misógino de aguas con mi gallo, ¿no? Con mi gallo, sí, cuiden a sus gallinas, que mi gallo anda suelto, ¿no? Claro, claro. Y nos meten eso desde chiquillos, ¿no? Imagínate que digan eso de tu hija. No, pues claro, que no nos va a gustar. Pues es a lo que voy, o sea, pero a ver, el hombre, o sea, el ser humano más bien, hombre, mujer, somos seres sexuales, pero a la mujer es un tema, pero también esa parte a nivel mundial, o sea, siento que en otros países se ha ido minimizando un poco esto de, este, como de la, o más bien se ha dado mayor libertad a la sexualidad femenina, pero es algo de toda la historia. O ya ves como estas, este, comunidades, creo que son, no me acuerdo en qué país que les cortan a las mujeres el clítoris para no... Ah, sí, 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 claro, claro, qué brutal, ¿eh? Una tribu africana. Era una tribu africana, sí, sí, sí. Y la vez, la vez que lo leí me pareció aberrante, ¿eh? Sí, sí, claro. Entonces, sí, pero, o sea, no es, no es algo tan como agudo, pero igual ves, o sea, te digo, ves a tu hija o a ti te meten que de chica, yo te digo como mujer, o sea, que es impensable que, que, que te masturbes, o que conozcas tu cuerpo, es algo así como, no, es de satán, es de, o sea, te vas a ir al infierno, como ese tipo de cosas. Y acá yo puse, y lo que te quería, yo no sé, yo no tengo acá cómo ver si te están comentando. Ahorita vamos, no te preocupes. Ahorita vamos con los comentarios. Porque ahí, o sea, a mí lo que, lo que ponía aquí en mi presentación es que me gustaría empezar porque tu público femenino nos contará lo siguiente. ¿Cómo te sientes ahora con la educación que recibiste? O sea, hablo de las personas que ya tienen una sexualidad activa, ¿no? Pero con los cuentos que leías de pequeña que te hacían creer que ibas a encontrar a tu príncipe azul, que iba a ser el amor de tu vida, quien iba a luchar por ti hasta que la muerte te separara. O sea, desde ahí también nos meten estas creencias de que te tienes que casar virgen, que solo puedes compartirte con tu pareja, con una sola, para toda tu vida. O sea, si nos ponemos a cuestionar todo eso, es fuerte. Claro. Y el hombre, a ver, no hay problema, porque el hombre, la mayoría, yo he hecho encuestas para otros temas, hice una vez una capacitación de infidelidad, y la mayor, no capacitación, perdón, una conferencia de la infidelidad, y de los hombres que entrevisté, el 99% habían sido infieles. Pero es a lo que voy, que todos son como, como que no está mal visto. Pero si una mujer cuernea al marido, bueno, ya es satanizada, aunque sea una vez que tuvo un error, porque yo sí creo, es mi, bueno, si he leído y todo, el ser humano no es fiel. Es algo que nos hemos creado o creído, como estos cuentos, ¿no? De que vas a encontrar a alguien y que va a ser el amor eterno de tu vida. Entonces, desde ahí también, el querer compartirte con alguien más, te genera como esta culpa, como yo quiero experimentar algo más, pero no está bien visto, o así no me educaron. Aquí luego lo pongo, esto de las niñas bien, ¿no? O sea, las niñas bien se casan de blanco. O sea, las niñas bien le aguantan todo al marido. O sea, a mí me tocaba en terapia escuchar cada cosa así de, que me decían, es que la verdad sí yo sé que mi esposo me pone el cuerno, pero a mí no me falta nada. Entonces, ¿cómo me voy a quejar o cómo le voy a exigir? Entonces, yo era así como, o sea, así medio me sacaba un poco de onda, ¿no? Te choqueaba, sí, sí, sí. Me choqueaba. Y por ejemplo, ahí puse unas imágenes y es, ¿qué pasa, por ejemplo, Leo o Maro por sus mentes o por su cabeza cuando ven estas imágenes? Que son cosas que nos han metido. A ver, esto de que vas a besar un sapo y lo puedes convertir en tu príncipe azul, suena como muy tonto, pero son cosas que se nos van quedando en el subconsciente que tú crees que, que aunque este güey sí me pega o a lo mejor, este, fue, es el peor novio y es alcohólico y se pone horroroso y me falta el respeto o bla, 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 pero ya cuando nos casemos él va a cambiar mágicamente. Claro. Así, sí tenemos. Eso nunca va a suceder, eso nunca va a suceder. Al contrario, se va a exacerbar su, su manera de ser, ¿no? Exactamente, exacto. O esto, ¿no? La otra imagen de que va a llegar alguien, una persona, o sea, tu príncipe azul y se te va a hincar y van a salir, este, fuegos artificiales y vas a sentir lo máximo. O sea, la verdad es que no nos damos cuenta, pero ahí lo puse, son creencias limitantes, rígidas. ¿Por qué rígidas? Porque nos hacen creer que esto es lo, lo que hay y punto, que hay un solo príncipe azul para tú, toda tu vida y que te tienes que casar con él, o sea, que si te llegas a casar, que va a ser para el resto de tu vida. Y entonces acá yo sigo un poco como qué pasa cuando te divorcias, porque también vienen como mucho esas creencias. Acá te lo puse, que nos han educado, que es retomando un poco, como mujeres con tantas creencias limitantes, y no veo bien mi presentación, pero este, bueno, como qué es lo socialmente correcto, ¿no? Esas ideas con las, de los que hablábamos, de lo que, de lo que es bueno y de lo que es malo. Yo siempre digo que lo que es bueno es aquello que a ti, o sea, siempre digo, pero a raíz de que lo he hecho como consciente, no fue como por acto de magia, porque yo también fui educada con todas estas creencias. Tengo 44 años y por supuesto que me tocó estas creencias de que me tenía que casar virgen, que tenía que aguantar a mi marido todo, si a mí, mientras a mí no me faltara nada económicamente, que tenía que atender, odio esa palabra, o sea, mi mamá, sé que me está escuchando, mamá, perdón, pero odio que diga, hay que atender al marido, o sea, de qué me estás hablando, ¿sabes? Pero son las creencias, Montse, son las creencias, y yo estoy, digo, yo sé que no es cosa de tu mami, es cosa de todas las mamás. Sí. Yo lo he escuchado de muchas mamás, en serio, oye, tienes que atender a tu marido, aguántate, regrésate a tu casa, ¿qué haces aquí? Córrele con tu marido, ¿no? Sí, exactamente, o la, bueno, a mí me decían mucho de, es que si te divorcias, ya, o sea, nadie te va a querer, o sea, una divorciada, ya no vale. Y menos con hijos. Y menos con hijos, exactamente. Y sabes que, que ahí también, la, igual, hablo de la gente que ha ido conmigo a terapia, pero también, de cómo yo me sentí, cuando tú te divorcias, la verdad es que tu autoestima queda en el hoyo, y te sientes poco valiosa, te sientes que fracasaste, te sientes que, con lo que tú dices, que nadie te va a querer, y un hombre divorciar es como, o sea, todo de chócalas, o sea, ya, por fin eres libre, ahora vivir la vida loca, o sea, desde ahí también, o sea, hay como mucho tema de, o sea, como muchos tabús, o a lo mejor te divorcias, o te separas, y empiezas a salir con alguien más, y hay como mucha culpa, o sea, aparentemente te la estás pasando bien, pero la gente te juzga, te señala, te, la verdad es que, si es, todas estas creencias, si nos generan culpa, vergüenza, y por eso le puse así, es un disfrute en el momento, pero que después te genera muchísima culpa. Ok. Esto, esto que es lo que estoy viendo aquí, precisamente, en tu diapositiva, Monse, que es, pues bueno, estamos educados con una mente llena de creencias, de limitantes, y como lo escribes tú, ¿no? Limitantes pendejas, que la mayoría de las veces se sienten ajenas a ustedes, a las mujeres, y comentas que, bueno, en tu cabeza hay una constante lucha entre el deber ser, y el desear sentir, vivir, experimentar, estas cosas que van en contra de las posturas con las que fuiste educada, que es lo que estás comentando, ¿no? Y no solamente por tus papás, sino por la sociedad, estamos hablando de una sociedad que tenemos doble, doble moral, doble moral, exactamente, y que por un lado, como tú bien comentas, está uno en una cena, me viene ahorita a la mente una cena con la familia, o de negocios, y está la esposa sentada, y todo muy padre, y todo muy nice, pero apenas estás solo con los cuates, y vámonos al table, y qué macho eres, y todo eso que tú estás comentando, ¿no? Que es, estamos hablando de una doble moral, evidentemente, aquí en nuestro país, yo creo que esto es de todos los latinos, ¿no? No es exclusivo de México. Sí, yo creo que sí es, sí, de Latinoamérica, pero no sé por qué tengo la impresión que en México se da como mucho más ese tipo de creencias, no sé, y siento que todavía más, yo soy, bueno, ya, la gente que me conoce sabe que soy de Puebla, tú estás en Ciudad de México, siento que en Ciudad de México todavía son mucho más abiertos, ahora imagínate acá, sí somos una sociedad bastante cerrada, y donde la gente te juzga. Te conocen aparte, ¿no? Sí, no, aunque no te conozcan, o sea, hablan de ti como si te hubieran servido de colchón, aseguran cosas que dices, ¿en qué momento? ¿no? Entonces, y sí, eso de los deberías, también a mí me genera como mucha, como confusión, porque también hay una cosa que es lo moral, lo moral es lo que te dicta la sociedad, yo así lo veo, y la ética es algo que, a ver, si a ti no te gusta, si a ti, si tú no vas con eso, está bien, no lo hagas, pero no porque sea lo que la gente, la sociedad, lo establece como bueno o malo, como ese tache, por así decirlo. Sí, porque lo encuentras moralmente correcto, tú por tus creencias. Exactamente, exacto. Y acá, bueno, ahí igual pongo que, aparte, es muy chistoso porque es una sociedad machista, donde lo que menos hay son voces femeninas, y la sociedad machista es la que nos dicta como mujeres qué es lo que sí tenemos que hacer y qué es lo que no. Y ahí puse como que mis fotitos estas donde, en serio, todo el tiempo, la mayoría de las mujeres estamos siendo señaladas y estamos siendo cuestionadas y acusadas. Y esta parte, como te dije, o sea, por eso empecé con el tema de las brujas, que me encanta. Me puse a leer y dije, es que desde toda la vida ha sido como un tema que cuando quieres como mostrarte independiente, libre y actuar de acuerdo a lo que a ti te haga sentido. De hecho, ahí yo pongo, no me creas nada de lo que te estoy diciendo, nada más hay que cuestionarnos las cosas. Mi intención con todo esto es nada más que te cuestiones. O sea, si está mal para ti, o sea, no sé, por ejemplo, te vas a echar unas copas, hablo como ama de casa, ¿no? Como madre. Te vas a echar unas copas con tus amigas y entonces ya dices, no, ya es muy tarde, tengo que estar con mis hijos y me siento mal, pero te la estás pasando padrísimo porque también te estás dando como un descanso. Pero también eso es de, no, ya, es que salió súper tarde, o es que ya llegó tarde y una mujer decente nos llega tarde a su casa y menos jarra, ¿no? Claro. Entonces, sí es como, acá, yo, mi única invitación y mi único, mi único propósito con todo esto es que te cuestiones si realmente quieres hacer eso por ti, adelante. Si es porque tienes como esta voz de toda la sociedad, de toda tu educación, pues entonces no, o sea, hay que desechar eso, o sea, darte cuenta como que ir es como un parteaguas, de con esto sí me quedo, con esto no, es al final, yo creo que es a lo que venimos a este mundo, las creencias, irlas como limpiando y quedarte con las que a ti te hacen sentir bien, pero a ti como mar o a ti como leo, no como por querer pertenecer o por querer agradarle a los demás. Claro, es parte, es parte de ser ecléctico, ¿no? Pues sí, exacto. Ahí yo puse también, bueno, más o menos, así rápidamente, que a mí toda la vida me llamaba la atención el vivir sola, yo siempre me quería ir a vivir sola y me quería ir a vivir a París y me quería ir acá y allá, o sea, siempre como esta ilusión de, o sea, no me llamaba para nada la atención el casarme y tener hijos. Al final ganó eso, ¿no? O sea, me casé, tuve hijos y, bueno, mi cuento. Pero fue por convicción, Montse, perdón que te interrumpa, ¿fue por convicción tú decidiste casarte realmente o la neta fue porque la sociedad y porque tu mami quería y vestida de blanco y todo eso que ya conocemos? Mira, yo me casé muy enamorada, muy, o sea, sí estaba muy enamorada. A mí me costó, o sea, a mí, este, cuando me dijeron de, ¿te quieres casar conmigo? Yo de, no, hay que irnos a vivir juntos, yo quiero subir, bajar, porque aquí en México, o sea, aquí en Puebla si era como de, pues, te casas y ya no tienes vida. Yo estudié economía, mi primer carrera fue economía y yo me quería ir a México, me quería ir a miles de lados y entonces a mí cuando me dan el anillo, en automático renuncio, tenía una propuesta de trabajo en la Secretaría de Hacienda en México y tenía un muy buen trabajo en una universidad acá y renuncié a todo. O sea, nadie me lo tuvo que decir, ¿sabes? Eso es lo peor, Maro, o sea, que ni siquiera lo cuestionamos, ¿sabes? Es como, ah, ya me casé, o Leo, estaba estudiando una maestría y es como, no, pues ya me casé, ya boté todo. No me lo pidió mi pareja, no me lo pidieron mis papás, pero era como lo obvio. También yo ya llevaba con él tres años y era lo que seguía, como lo esperado. Claro. Pero fue como lo esperado. Bueno, bueno. Y todo mundo lo hablaba. Bueno, es que a eso voy, ¿no? Precisamente, o sea, puedes tener tres años, diez años o los años que tú quieras, pero yo sí he tenido amistades, ¿no? Y en caso propio, ¿no? Yo he estado tres años o cuatro años con relaciones y no es lo que sigue, ¿no? O sea, no es lo que sigue el paso de casarte. En este caso fue terminar. ¿Y sabes por qué? Porque hubo ese, esa plática o ese acuerdo de decir, ¿sabes qué? Yo voy por este lado y yo voy por este. O sea, no podemos ir por el mismo lado porque pues ahorita nuestras carreras, lo que queremos hacer, irte tú de tal lado, irme acá, las opciones que tenemos laborales. ¿Sabes qué hacemos? Vámonos. Ok, perfecto. Si te duele por un tiempo, adelante. Es que también lo que mencionabas, ¿no? Todo el mundo espera como ese príncipe azul o esa princesa o lo que sea. En un principio sí te va a pegar porque estamos chavos, porque va a llegar alguien y te va a bajar el cielo, la luna, las estrellas y otras cosas. Si te vas a enamorar y va a pasar esto, ¿no? No lo piensas, la neta, ¿no? La neta no lo piensas. Vas, te clavas, haces y mucha gente se clava en este rollo sin preguntarse si en verdad quiere eso, sin platicarlo con su pareja, sin decirle, oye, güey, ¿tú quieres esto? No, pues no, la neta, no, no quiero esto. Bueno, hay que encontrar una solución y eso es lo que mucha gente por compromiso, por decir o por quererte quedar en el tema de no quiero quedar mal yo y por qué y la gente y mi familia y la pareja y es que ya le quité tiempo y es que nos que no, primero vámonos al tema de que estás tú, ¿no? Y si eso no te hace feliz, muévete, ¿no? Y si es y si tú ya tomaste una decisión, tengo un amigo que tomó una decisión de no casarse, dice güey, es que no me voy a casar y no porque no quiero, es que yo ya sé hacia dónde voy y a mí me gusta tener parejas, no muchas, o sea, ando con una y sé que pues vamos a estar bien y todo y de repente esto va a separarse pero dice yo lo estoy decidiendo porque yo ya lo pensé y muchos de mis amigos no lo hacen así, muchos se casaron y a cada rato están quejando es que mi esposa, es que mis hijos, es que el trabajo, es que ya no puedo, es que por eso me pongo pedo, es que por eso me voy de fiesta, es que por eso me voy al table, es que, o sea, de verdad si no lo quieres hacer, nadie te está obligando, simplemente no lo hagas, ¿no? Ese tal vez es la forma de pensar. Ahora, estás, perdón, perdón, no vas antes que se vea la idea, Montse, estaba hablando, Leo, igual de un esquema que nos dicta la sociedad, ¿no? Eso que está diciendo Leo. Exacto. Cásate y respeta y bueno, ¿qué pasa de ese concepto que nos hablabas tú, Montse, científico, en el que dice que el ser humano no somos monógamos? Pues no, o sea, hay, bueno, si tú te vas como a la historia de cuando empezó el, o sea, como a formarse estas comunidades de, de, de hombres y mujeres, pues estaban todos con todos, o sea, había a lo mejor, por un decir, diez hombres y siete mujeres, no sé, o sea, porque eran chiquitos, eran nómadas y entonces iban de aquí para allá, pero todos, o sea, todos tenían relaciones con todos y todos los hombres cuidaban a los niños porque pues no sabían cuál era de ellos y las mujeres también cuidaban a sus hijos y también a los de la, la tribu, por así decirlo. O sea, así es como, como, como iniciamos, como que este proceso de, de evolución. Pero, ¿qué pasa? La pregunta sería, Montse, ¿está entonces en nuestro ADN? El, el, el ser, no, pues no es. El ser polígamos. El ser polígamos. No está en nuestro ADN ser monógamos, claro que no. Eso no existe. A ver, y aparte, con todo este tema de, de poder, del control, de la iglesia, de, de la mazar fortunas, fue que empezó todo este, eh, em, idea del matrimonio, pero eran contratos, o sea, eran negocios. O sea, bueno, Osho, que, bueno, habrá gente que le guste, otros que no, dice, el matrimonio es contra natura, así lo dice él. Yo no estoy en contra de que la gente se quiera casar, está bien, pero como dice Leo, o sea, cuestionatelo antes. No nada más porque es como lo que tiene que ser, y lo, y no con el matrimonio, con todo, o sea, estamos como acostumbrados a vivir en reacción, a reaccionar ante, a irnos como gorda en tobogán, o como decía Gloria Trevi, los borregos, ¿no? Así te vas, porque piensas que es, o sea, como donde va la mayoría, ahí voy. Pero si te detienes un minuto a pensar, realmente quiero ir ahí, entonces cambia todo, o sea, de verdad es impresionante cómo cambia, pueden cambiar tus elecciones, si nada más te cuestionas así, un poquito, de realmente esto es lo que quiero, yo lo que digo es que todas las elecciones que tomemos, que está muy difícil, pero a ver, respira antes de tomar una decisión como importante, por así decirlo, y que pienses si realmente eso te hace a ti feliz, pero para lograr llegar a eso, pues tienes que ser muy honesto contigo. Claro. Y a ver, y no está mal, a lo mejor para ti es muy importante lo que diga la sociedad, y entonces te quieres casar porque quieres pertenecer a tal círculo, o sea, está bien, cada quien. Yo lo único que digo es que todas estas cosas que nos meten es como validar mucho al hombre y a la mujer no, y por qué te tienes que casar, o sea, yo lo he escuchado muchísimo en mi familia y con mis amigos, es como, tienes que tener a un hombre, como mujer, tienes que tener un hombre que te cuide, tienes que tener un hombre que te proteja, que te ayude, que esté ahí contigo, o sea, una mujer sola no puede, y es, o sea, a mí se me paran los pelos porque, bueno, hasta mi hija, mi hija tiene nueve años y entonces de repente salgo con ella y empieza de, mamá, ya es muy tarde y son las ocho de la noche, ¿no? Ya hay que irnos a la casa porque, este, no nos va a pasar algo, porque como somos mujeres y yo así, ¿de qué me estás hablando? Y yo no la educo así, también ya son como creencias que traemos de, que vamos escuchando, porque no nada más es lo que te dicen en tu casa, tu mamá, tu papá, sino son cosas que vas escuchando y vas captando y vas interiorizando en tu subconsciente y actúas en base a eso. Por supuesto. Entonces. Estamos completamente de acuerdo. Oye, Monce, antes de que pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, mi querido Leo, tenemos la gente que está participando y, y es importante antes de avanzar, algunas preguntas o comentarios para que Monce nos responda, ¿no? Bueno, vámonos con los saludos. Angélica Castillo, hola, Montserrat, buenas noches. Roger Rodríguez, está manejando a casa, pero dice que nos está escuchando. Gracias, mi Roger, ten cuidado. Héctor Moreno, bravo. Cati, hola, sobrevivientes. Cati, bueno, también ahí están saludando. Aurora Pérez, qué tontería maltratar a las mujeres con ese trato de, con ese trato de estigmatizar. Pues sí, la neta, sí. Este, Julio Sandoval, ya llegué, lo andaba buscando por todos lados. Julio, un abrazo. Silvia Caballero, hay muchos complejos también. Daniela Fernández, traemos una introyección muy fuerte de lo que está bien y está mal. Pepe Ton, Pepe Ton, así es como se llama, dice Mafalda, no busques cuentos con final feliz, busca ser feliz sin tanto cuento. Qué razón tenía. Elizabeth Cazares dice, o cuando tengan hijos, según cambian, hablando de los hombres, ¿no? Que según te prometen de que cuando tengan hijos van a cambiar y después van a ser otra fe de ideas. En fin, nunca pasa. Pili dice, es cierto, como mujer es difícil poder imponerse y luchar en la sociedad por nuestros deseos y anhelos sin que nos estén bloqueando con las tradiciones machistas, pero sí se puede, es posible, y una vez logrado, es increíble y fascinante. Quizás es una revelación interna y se trata de autoestima. Claro que sí, mi querida, Pili, Charito, hola, buenas noches, Héctor Moreno, entre más pequeña la comunidad, más cerrada es, hablando de que todo el mundo se entera y a veces es muy, todo el mundo se mete, ¿no? Por ahí también nos saluda Marisol, dice abrazos chicos, gracias. Angélica Castillo dice, estoy de acuerdo en la sociedad machista, tenemos el caso vivo del cierre del Palacio Nacional por el movimiento feminista del 8 de marzo, que se viene el próximo lunes. Por acá, Pepetón, hoy tenemos un ejemplo malo, por cierto, de en qué tipo de sociedad vivimos, una persona acusada de violador, es candidato a gobernador, a pesar de los reclamos. Luz María Macías, enamorada y no piensas nada, pierdes la brújula. Exactamente, por aquí Pile otra vez, Pileo, es ciertísimo lo que planteas, y así se vive más auténtico, aun cuando esté solo un tiempo, y nadie puede ni debe juzgarte. Exactamente. Diego García, es muy cierto todo lo que comentan. Katy dice, esas decisiones difíciles hay que consultarlo con nuestro doble cuántico, sí, con nuestro yo interior, o donde quiera que se encuentre. Guadalupe Ochoa, sí, así es, aquí en Puebla, así lo menciona nuestra querida Guadalupe. Patricia Vigil, saludos, muy buen tema. Gracias a todos los que nos están escribiendo. No, pues muchas gracias. Oye, ese, me encantó el de Mafalda. Claro. ¿Nunca lo habías escuchado, Montse? No, y amo a Mafalda, qué pena, pero sí, no, nunca lo había escuchado, me gustó. Y sí, o sea, es que al final es eso, o sea, ya quitamos como tantos cuentos de la cabeza y tantas historias que no, pues que no, que no son reales, o sea, yo creo que el amor lo hemos idealizado tanto y cuando te topas con la realidad es como, o sea, si es padre, lo que también decía Luz María del enamoramiento, el enamoramiento está comprobadísimo por los neurólogos que dura dos años y de ahí ya. Entonces también tomamos, o sea, tú te tomas la decisión de casarte cuando estás enamorado, que enamorado está la, todas las hormonas estas de la felicidad, la oxitocina, la dopamina y todas estas están extasiadas. Entonces ves lo que tú quieres y ahí es cuando idealizas y cuando dices, este va a cambiar, no, este sí es el bueno o a lo mejor te hace mil jaladas, pero ves que te da una rosa y entonces dices, ay no, es que sí me ama porque me da una flor. Aunque te haya tratado de la mierda diez veces, o sea, estamos, por eso dicen, estás dopado, sí, estás, estás en otro rollo, o sea, no estás en tus cinco sentidos, entonces está pésimo que tomemos la decisión de casarnos estando enamorados, suena horrible, no quiero ser como la Grinch del amor, pero. Y no queremos serlo. Exactamente, como dice Maro, así es, o sea, no es que queramos ser los Grinch del amor, pero lo que veníamos mencionando desde hace un rato, o sea, a veces estas parejas que el amor lo puede todo, que el amor se fractura, pero el amor lo vuelve a juntar y todo este tipo de frases. Bueno, habrá quien sí lo pueda hacer, habrá, pero van a tener complicaciones a futuro, ¿no? Y las van a sobrellevar porque nunca se van a reparar, las van a saber sobrellevar, las van a saber, este, como manejar de alguna otra manera, pero en realidad lo que estás mencionando es completamente cierto, y lo que dice Maro, pues también, o sea, lo estamos apoyando, ¿no? Y eso de besar sapos también es como no, o sea, no esperar cambiar al otro cuando, pero acá en general para todo, cuando tú esperas cambiar a alguien, desde ahí empiezas mal, porque al final el amor se supone que tiene que ser incondicional, o que tienes que aceptar a la otra persona con todos sus errores y con, y entonces tú empiezas una relación diciendo de, bueno, pero que no tome tanto, pero que, que no trabaje tanto, o que no sea tan enojón, o que no, pues a ver, no, desde ahí ya las bases, pues no, no son nada sólidas. Ahí yo puse como unas diapositivas, este, de las personas que yo, las mujeres que yo admiraba, bueno, admiro, pero por ejemplo, que son Sor Juana, perdón, Sor Juana Inés de la Cruz, es Santa Teresa de Jesús, está María Curí, está, nadie se sabe la historia de, bueno, no nadie, mucha gente seguro sí, pero cuenta la, la historia, la leyenda, no, ahí no se han, no se han como puesto muy de acuerdo históricamente en qué rollo, pero yo pienso que es más, por no tirar la imagen de Albert Einstein, pero la esposa era brillante, y dicen que la esposa era la que le daba todas las ideas, pero como no tenía voz, entonces él se apropiaba de eso, ahí dicen, o sea, yo sí creo que hay mucho, bueno, a María Curí no le querían dar el premio Nobel, lo ganó dos veces, y decían, no, que venga, o sea, ella primero le dijeron que no, que fuera su esposo, pero ella era la, como la creativa de, de esa pareja, entonces siento que también, como que estas historias nos han hecho, como, perder validez, de no sentirnos igual de importantes, de empoderadas, de valiosas, que un hombre, o sea, un hombre vive solo y no hay bronca, una mujer vive sola y es, este, no, necesitas alguien que, que te cuide, ¿no? Que te, que te proteja, y bueno, ahí lo que puse de, o sea, rápidamente de ejemplos de creencias que nos limitan es, si eres mujer y eres de buena familia, y ahí lo pongo, hasta la fecha no sé cómo chingados hacen esa diferencia, ¿no? De quién es de buena familia y quién no, pero. ¿Cuál es el, cuál es el parámetro, ¿no? ¿Cuál es el parámetro? Para saber si eres de buena o de mala familia. A ver, Maro, ¿tú qué crees que es alguien de buena familia? No, yo creo que a lo que nos queremos referir es una familia que tenga principios, que tenga educación ética, era lo que hablabas, pero creo que de esa buena familia de la que estás hablando, de la que nos decían antes, era la familia acomodada, ¿no? Una familia que, que esté socialmente aceptada. Ajá, exactamente. Y dejo aquí lo pongo, ¿no? O sea, que, que a ti, o sea, te decían, no puedes tener muchos novios, ¿no? De preferencia que sean conocidos, lo tienen que aceptar tú, tus papás, lo que, igual, tienes que casarte virgen. Acá también es como muy chistoso porque como mujer te tienes que casar virgen. Y como hombre, o sea, no, si te casas virgen eres un pendejo, ¿no? O sea, de cómo vas a darle placer a tu pareja si no, si no tienes experiencia en el tema. Claro. O sea, también eso es como un tabú, ¿no? Tienes prohibido como mujer tocarte, explorarte. Este, nos dicen, es que ahí se me va. ¿Quieres que te está mal salir por las noches? Este, tienes prohibido relacionarte con hombres. Cuando eres una mujer casada, no puedes tener amigos. O sea, ¿cómo crees que vas a salir a echarte un café o una con, con amigos? O sea, no. Porque sí, está esa creencia de que siempre hay las negras intenciones. O no, Leo, a ver, ¿por qué te estás como que riendo? No, no me estoy riendo. La verdad es que te voy a decir si es cierto todo lo que estás mencionando, porque hasta el parámetro más bajo que pueden tener, ahorita que hablaban, ¿qué es una niña de buena familia o una chica de buena familia? El parámetro más bajo que yo he escuchado por hombres es que no salga de su casa, ¿no? Exactamente. Es lo peor que yo he escuchado, o sea, porque dices, ah, esa es una chica de familia, sí, porque está cuidada, porque está con su familia, porque no sale, y si sale, sale con sus papás, ¿no? Esa es una niña buena. Entonces, son cosas que sí nos tenemos que ir quitando poco a poco, ha sido muy difícil, y que con todo esto que tú estás mencionando, y con todo lo que hemos venido platicando, creo que no en conclusión, pero una de las conclusiones sería que hasta este momento hay muchas mujeres que no tienen libertad de decisión, y eso es algo que está limitando a muchas mujeres, y cuando pueden tener la libertad de decisión, no saben cómo llevarla a cabo por esta misma limitante. Es un tema muy complejo que sí te lleva de un punto a otro, y que por eso necesitan como el apoyo o la ayuda de alguien, no, ponte las pillas, mira, tú ya tienes esta libertad, vámonos, vamos para, vamos por acá, vamos por otro lado. Entonces, ese tipo de cosas, digo, no es que me dé risa, pero sí es cierto, o sea, es algo que sí es cierto y que lo tenemos en la actualidad. Exactamente, entonces, cuando tú como mujer empiezas a disfrutar algo que a lo mejor no es lo socialmente correcto, como esto, ¿no? Que dices, una niña bien es una niña cuidada que no sale, pero entonces si tú quieres salir y quieres divertirte y quieres aunque sea con tus amigas, echar la copa, reírte un rato, lo que sea, está mal. O ahí también lo pongo, ¿no? O sea, que cuando tienes hijos, pues también está, eres mamá. O sea, ya no puedes ser amiga, ya no puedes salir a bailar, ya no te puedes, o sea, ya no puedes disfrutar, porque tienes que estar 100% con tus hijos, porque entonces eres señalada y eres, y hasta nosotros, o sea, yo las pocas veces que llegué a salir casada, sola, era como, no, es que no me vea nadie, es que estoy haciendo algo malo, es que, ¿cómo voy a llegar con mis copas si están mis hijos y soy mamá? Ya sabes, o sea, como, y el hombre, bueno, no hay bronca, él puede llegar pedísimo o puede llegar el día siguiente y no hay bronca. Pero tú imagínate como mujer, porque es como, o sea, yo sí lo he escuchado miles de veces que luego los hombres no llegan, ¿no? De, ay, se me pasaron las copas y me voy a quedar a tal. Imagínate que fuera al revés y que la esposa le hablara al marido de, ay, se me pasaron las copas y me voy a quedar a dormir, ¿quién sabe dónde? O sea, no, no hay forma, o sea, es que esas cosas no pasan. O, por ejemplo, acá también, si te pones ropa ajustada, este, también ya eres de lo peor, ¿no? Que no se te note el cuerpo. Si te violan, es tu culpa por incitar a los hombres porque ve nomás cómo traes esa falda. Este, no puedes decir groserías, una dama tiene que hablar con propiedad. Si te divorcias, o sea, aquí, sobre todo aquí, bueno, en provincia, es impensable divorciarte, porque entonces eres una fracasada, eres una prostituta y sobre todo eres una baja maridos. Y entonces te dejan de invitar a las reuniones de tus amigos de pareja, ¿por qué no? O sea, ya es como... Sí, aguas, 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 porque Lupita ya no tiene con quién, entonces va a estar buscando, ¿no? Sí, pues ella, ella busca a mi marido, o sea, no su marido, aquí no vas al revés. O sea, el hombre no es el que te busca, o sea, si te busca no hay bronca, pero si tú lo volteas a ver lo que sea, no, ya la, la loca y la baja maridos eres tú, ¿no? Y acá igual, o sea, si estás casada, si tu esposo trabaja, tienes que tenerle la comida lista, si puedes llegar a comer o no, da igual, pero tienes que tener todo listo, los niños perfectamente, este, alineados, y acá lo puse, porque al final sí que llegaba el marido, ¿no? Y tenía que tener el control remoto de la televisión. Ese es básico, Montse, ese es básico. No importa que no esté la cena, el control remoto en cuanto llega el marido, es de él. Sí, claro, con unas chelas, ¿no? Claro. Sí, 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 claro. Sí, no, 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 claro. Y la esposa, mira, tiene que tenerlo así. Pero sí, o sea, y acá, dentro de los tabús, es igual, si eres una buena esposa, no le puedes pedir a tu pareja una noche de pasión. O sea, tú no puedes tener como mujer la iniciativa, porque es mal visto. No, y aparte, oye, y aparte, ¿dónde lo viste? ¿Dónde aprendiste esto nuevo? ¿Por qué me estás pidiendo eso? ¿No? Exactamente, exacto. En donde le, estuvo muy chistoso porque cuando fue el boom del libro este de las 50 sombras de Grey, sí, o sea, sí está súper comprobado que a nivel mundial, o sea, todas las viejas queríamos experimentar lo que experimentaba Anastasia, ¿no? Que era la de, pero sí era como, ¿por qué o qué? O sea, está mal eso, eso no, entonces, te empiezan a meter todas estas cosas, todo lo referente a la sexualidad, ahí lo puse, ¿no? No puedes experimentar con él y descubrirte con tu pareja porque no puedes ni siquiera hablar de, del tema. Cualquier, yo creo que cualquier cosa que hagas, bueno, no creo, así es, o sea, cualquier cosa que hagas con tu pareja mientras lo comuniquen los dos y mientras tú no te sientas agredido o que le estás faltando al respeto ni él a ti, o sea, hay, tiene que haber muchísima libertad, pero ahí está toda esta creencia, todos estos tabús de que si tú te experimentas, ya eres una puta, ¿no? O sea, ya, no, ya, ya tu esposo también ya casi casi va a querer el divorcio, porque también está la creencia cuando tienes a tus hijos, de alguna forma ya eres intocable, eso sí es mucho del mexicano, es como ya te casas, tienes a tus hijos y ya eres el, la virgencita de Guadalupe, o sea, ya, ya nadie te puede tocar, pero entonces. Ya marqué, ya marqué terreno, ¿no? Ya marqué terreno. Sí, no sé, no sé ahí qué pasa, bueno, sí sé un poco que tiene que ver como mucho con este tema cultural y religioso y así, sí, pero sí también ya, ya no eres la esposa, ya, ya eres la mamá y ahí, y ahí te quedas en ese rol, y ya no eres un ser sexual, o sea, ya no puedes, este, experimentarte ni nada, y ahí es lo que puse, ¿no? Ser madre y ser un ser sexual están peleados, o sea, no sé qué piensan, no sé qué te están escribiendo a ti, Leo, qué piensan si va peleado una cosa con la otra, y eso también genera mucho conflicto. Pues, mira, aquí, a ver, perdón. Aquí en el tema de los comentarios, este, Guadalupe Ochoa nos comenta que también otro de la, de las bajezas que pueden tomar de cuando una niña es bien, o que no decides tú con quién estar, sino con alguien de tu misma clase social, es lo que nos comenta Guadalupe Ochoa. Héctor Moreno dice, lectura obligada con relación a este tema, ese libro, el otro Einstein, de Mary Benedicti. Es muy bueno. Mary, Mary Benedicti. Por ahí también, Francisco Abascal, tengan excelente noche, muchas gracias. Julio Sandoval dice, Montse, soy tu fan. La verdad es que. No, no tenemos, Julio. Ahí son los comentarios que tenemos hasta el momento, pero finalmente yo creo que con esto de ser madre y ser un ser sexual están peleados. Yo creo que no. Al contrario, no? O sea, yo creo que es cuando tienes que, tienes a tu pareja ya, tienes la libertad de poder hacer lo que tú quieras, lo que tanto tú buscabas con anterioridad. Estás en ese punto que puedes hacer lo que tú quieras y experimentar cosas nuevas con tu pareja y que no lo hagas y que después de tener hijos se acabe ese apetito sexual, busca maneras de poder alimentarlo, no? Busca maneras de poder hacer algo más. Esto es algo que sí es muy cierto. Muchos dicen, no, es que sabes que el apetito sexual se pierde como a los, no sé, me voy a exagerar 10 años, no? Ah, porque no lo mismo ya y bla, bla, bla. Mucha apatía de parte de los hombres, no? No? Entonces, si es como, sabes qué? Por eso voy a lo mismo. Creo que la comunicación es básica en toda relación, pero antes es comunicarte a ti mismo y decir, a ver, estoy bien. O sea, soy madre, pero siento. Soy madre, pero tengo esta energía, tengo esta motivación. Soy madre, pero todavía siento. O sea, soy madre, pero todavía quiero, no? O sea, este tipo de cosas que a veces dices, no sé, muchos ponen pretexto que el trabajo, que el estrés, que no puedo, que los niños, que a poco sí, que no sé qué. La verdad es que eso ya son pretextos. Yo sabes que ahorita que dices eso, escuchaba mucho en mis terapias, me llegó como el flashback de, de mujeres que me decían de, ay, a mí no me importa que mi marido tenga otra vieja, porque ya qué hueva, o sea, ya le digo que ya me duele la cabeza, yo no quiero. Y entonces ya, o sea, mientras a mí me mantenga, o sea, yo ya no quiero tener intimidad con él y para mí era así de, o sea, es en serio, porque también, a ver, hay las dos partes, el hombre que ya no quiere tocar a su mujer y la mujer tampoco ya no, ya le da flojera. Y lo que tú dices, sí es cierto, o sea, tienes que constantemente estar alimentando esa parte. Alguien alguna vez me dijo, a ver, si por dónde nacen los niños, por dónde das vida, y es por los genitales, entonces no puede ser malo algo donde realmente, o sea, donde literalmente generas un milagro. ¿Y por qué estamos llenos de terminaciones nerviosas en nuestros aparatos reproductores? O sea, es que es como ilógico pensar que es algo malo, ¿no? Yo creo que esas son de las creencias, y aquí te pongo, ¿no? O sea, que son interminables y por eso le puse que el sexo es un disfrute culposo, porque nos genera como mucha culpa. Ahí puse unas imágenes, y es lo que te decía, ¿no? Como que el hombre, sí, bueno, cada quien puede interpretar las imágenes, ¿no? Pero, por ejemplo, la imagen de arriba, también ni siquiera nos exploramos, nos da miedo conocernos, tocarnos. Ahí puse, me gustó esa de esa señora que ya es grande, porque también pensamos que después de cierta edad, pues ya no, ya no, ya cómo vas a tener relaciones, ¿no? Hasta qué edad, o sea, ya, ya, yo ya, no sé, la menopausia, ya no tengo ganas y ya no soy un ser sexual. Yo creo que somos seres sexuales, bueno, no creo, o sea, toda la vida, hasta que naces, hasta que te mueres, y no, no tendrías el cuerpo que tienes. Entonces, bueno, no sé si me vas a comentar algo, Maro. No, 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 simplemente digo, estoy de acuerdo contigo en este, en este tabú de las mujeres, que sí, completamente el pensar, hoy en día, estamos hablando hoy en día, que parece mentira, que con tanta comunicación, con esa tecnología que tenemos en internet, que basta con teclear cualquier cosa, y abiertamente podemos tener, pues, toda la información. Yo soy más grande que ustedes dos, y bueno, antes no existía esto en internet, cuando yo fui adolescente, y tenías que enterarte por los amigos de lo poquito que te iban diciendo, y si en este caso tenías papás un poquito open mind, en el caso mi mamá sí me hablaba mucho de sexualidad y todo eso, y fue como yo fui aprendiendo, ¿no? Pero si no me hubiera tocado una mamá. Pero que tú les llegabas a preguntar, o cómo. Sí, yo le preguntaba a mi mamá, por supuesto, oye mamá, fíjate que me dijeron esto en la escuela, lo otro, y mi mamá sin tapujos me explicaba qué onda, ¿no? Pero digo, esto yo te lo comento porque al día de hoy, te decía que parece mentira que todavía uno no se puede acercar con los papás, y que mejor prefieran los chavos. Ser, checar el internet. Tener otras fuentes. O ser aconsejados por los amigos, ¿no? Imagínate los amigos qué información pueden tener. Estoy de acuerdo que mucho mejor que la que yo tuve, pues, de chavo, o que la que tuvieron mis padres de chavo, pero a lo que iba es esto hablando de la sexualidad femenina, que hoy en día parece mentira que las mujeres y putas, es que no, ¿cómo, cómo me voy a tocar? ¿Cómo crees que me voy a masturbar? No, 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 y si no meten a Dios, meten, qué puta, no, 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 o sea, ¿por cómo? ¿Por qué? Para nada. E inclusive si están casadas, ¿eh? No, 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 ¿cómo crees? Para eso tengo a mi marido. Sí, aunque el marido no te pele. O aunque el marido ya no funcione. O aunque el marido te pele, o aunque el marido te pele, Montse, pero, digo, no entendemos la sexualidad. Sí. Y no es cultural, ¿eh? Ni es socioeconómico. No. Eso es lo grave. Sí, o sea, claro. Y lo que estás comentando de las mujeres mayores, no, pues, peor aún, ¿no? ¿Cómo puede ser que la señora, ya es abuelita, ¿no? Y también es muy subjetivo que es abuelita, porque hay abuelitas a los cuarenta y abuelitas a los sesenta y abuelitas a los ochenta. Entonces, también es subjetivo, ¿no? Es que ya es abuelita, ¿cómo, cómo, por qué? Sí, 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 sí. Sí, no, sí, es todo. Es un tema muy interesante. Y yo lo único que creo es que, o sea, que nos abramos y que nos quitemos como que todas esas ideas de que es algo bueno o malo. Porque no hay nada bueno ni malo, nada más es, ¿no? Y que tú lo tomes como tú quieras. Si a ti te hace sentir cómoda, llégale. Si te hace sentir incómoda, revisa por qué y si es por lo que te dijeron o por lo que te, como decía Dani cuando leo, yo leo, por los introyectos son las creencias que te tragas sin cuestionarlas, que son casi todas, ¿no? Y entonces, si a ti te viene bien, pues sigue con eso. Si no, quita esa creencia. Y lo más padre, la verdad, como de abrirte un poquito y de las que tenemos hijas, es que no les toque tanto tabú, porque al final yo sí creo que venimos a este mundo a disfrutar. Y parte del disfrute está la sexualidad y no tiene eso nada de malo. Y no porque experimentes vas a ser más o menos mujer o vas a ser, o te van a querer menos los hombres o más, qué sé yo, ¿no? Te van a tomar en serio o no. O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Luego dicen, esa tiene mucha experiencia, o sea, a ver, entonces, ¿qué está mal? ¿Está bien? O sea, como que sí hay muchos tabús, ahí lo que pongo, ¿no? Las niñas bien, que se ha vetado tanto este tema en la mente de las niñas bien, que les genera mucha vergüenza. Y entonces no quieren experimentarse justo por eso, por la vergüenza, por la culpa. Entonces, y ahí es un poco malo lo que tú comentabas, ¿no? Una mujer casada, ahí lo pongo también las solteras, pero me quiero concentrar más en los tabúes más arraigados. Este, que cuando tú empiezas, o sea, cuando tú te das permiso de disfrutar, viene en automático esta creencia de, ay, no, entonces ya soy una puta. Entonces ya soy de lo peor. Entonces ya no, ya, ya no valgo. Viene como muy relacionado con un sentido de tu validez como ser humano, no tiene nada que ver, ¿no? Y el problema con los tabúes precisamente es que no los hablamos. Y ahí lo puse como en estas pláticas de café. Yo me acuerdo cuando de repente se llegaba a soltar así como el tema en la mesa de, ay, es que tiene mucho que yo no tengo relaciones con mi, con mi esposo, ¿no? Y para que lo soltaran, bueno, era, y todas así de, ay, pero es normal, o sea, a ver, ya, ya estás casada, ya con hijos, ya, a ver, ya a nuestras alturas ya nadie tiene relaciones, ¿de qué estás hablando? Y entonces era así como, pues es normal, creen que tiene un amante y sí, puede ser, ¿no? Y no pasa nada. Entonces, y ahí es regreso a lo mismo, ¿no? O sea, a ti te hace falta algo, entonces te callas y te quedas ahí en tu incómoda comodidad. También ese es el problema, que, que no es fácil como que agarrar el toro por los cuernos y decir esto sí quiero y esto no. Porque aparte de que vas a ser señalada, también viene este tema de, pues al final lo diferente siempre te genera rechazo. Pero mientras tú estás bien contigo, ¿no? Ahí lo puse, ¿no? Como hay este sentimiento de vergüenza, si este, si hubo algún disfrute por ahí, te sientes como alguien podrido y ahí puse, ¿no? Que hay todos estos mitos de, de, sobre todo en el tema de, a ver, o sea, puse, ¿no? Ahí está de la masturbación, el, el sexo anal, bla, 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 miles de cosas que mientras tú las hables con tu pareja, pues no tiene nada de malo, pero lo que sí tienes que hacer es cuidarte, eso sí, ¿no? Como dicen, que no haya fiesta. Oye, yo quería comentar, yo quería comentar que, bueno, para evitar con este tipo de tabúes, también una manera de evitarlos, estábamos hablando precisamente de, de lo que tú tienes como miedos, ¿no? Miedo a tocarte, miedo a salir, miedo a expresarte con tu cuerpo. Ajá. Pues es fácil, uno de los primeros, bueno, no sé si estás de acuerdo, no sé todo, aquí eres la especialista, pero bueno, es quererse a uno mismo, ¿no? La neta. O sea, es quererse a ti mismo, y ya con eso, amarte tal y como eres, y mira, ya después, de ahí ya, haces un mapa de tu cuerpo, te conoces, mapa de tu cuerpo, yo me refiero a conocerte tú mismo, todo lo que te gusta, todo lo que te gusta tocar, y todo lo que te gusta que te quieran tocar, o sea, finalmente es decisión tuya. Entonces, es una de las cosas que también pudiese hacer, que la gente también lo, lo pueda llegar a ver de esta manera, ¿no? Es importante quererse primero, para después querer a otra persona, y ese es como un lema de vida para muchas personas que les ha funcionado de maravilla. Sí, claro, no, lo más importante es empezar por el amor propio, o sea, tú no puedes dar algo que no nace de ti, ¿no? Oye, si me permiten, tengo aquí un comentario de Guille García, es que es muy difícil para nosotros las mujeres, por ejemplo, yo tengo 57 años, y no tengo relaciones sexuales porque mi esposo está enfermo de diabetes, y él tiene disfunción por la misma enfermedad, a él ya no le interesa el sexo, pero yo sí tengo necesidad, pero como soy mujer, tengo que aguantarme, pero si fuera él, al contrario, como decía Monse, pues él buscaría una mujer por ser hombre. Sí, claro. Pero ahí entra, bueno, no sé, ahí entra tal vez el tema que estábamos mencionando hace rato y que mencionó Monse, ¿no? No importa, o sea, tienes a tu pareja, ok, pero no por tocarte vas a ser infiel, no por tocarte vas a, vas a estar actuando mal, al contrario, estás dando un placer a tu cuerpo, y a ti mismo, y a ti misma en este caso, y si se entiende perfecto, ¿no? O sea, si él fuera hombre, tal vez hubiese buscado a otra persona, porque así hemos tenido muchos desconocidos, ¿no? De que ya, ah, no, es que mi mujer ya esté parva, ya, ya no puede, pero yo sí, y voy a buscar a alguien. Entonces, ese tipo de pensamiento tonto, ¿no? La neta es que está mal. Aquí, ella está actuando de la manera correcta. ¿Qué le dices tú, Monse, a... Yo, o sea, yo si fuera ella me voy, pero ya a la sex shop, o sea, y ya. O sea, si ella no quiere, o sea, obviamente lo tiene que... A ver, no, el tema de comprarse algún más, o sea, un dildo o lo que necesite, o sea, eso es cosa de ella, y yo sí le recomendaría eso. Y de, del otro tema, a lo mejor si su esposo tiene disfunción, pues creo que también hay, bueno, no creo, o sea, hay pastillas, y hay miles de cosas. Yo creo que podrían ver a un terapeuta sexual, pero si él no quiere, o está cerrado, porque también es como choqueante, y más por la edad que tiene, como que tampoco está bien visto, que como esposa te compres este, aparatos y eso, porque es como un insulto a tu pareja, ¿no? Pero yo creo que ahí sí, o sea, que se vaya a una sex shop, o sea. Claro, y la comunicación, ¿no? La comunicación que tú comentas es básica, la comunicación en pareja, y bueno, tú no quieres, yo si quiero, vamos a llegar a un punto medio, ¿no? Exactamente. Hasta se me ocurre, o sea, bueno, no sé, se me ocurre que, pues, si él no puede de manera natural, pues le puede ayudar a ella, ¿no? O sea, con el tema de sujeteo, o sea, él puede ayudarle a ella, y mira, no están haciendo nada malo, al contrario, están conociendo otra etapa en su vida. Claro. ¿Se explicó? O sea, estaría padre hasta cierto punto, digo, esa es mi forma de pensar, no lo sé. No, claro. Ahí ya Guille es la que tiene la decisión, ¿no? Pero, ¿por qué no? O sea, igual, hay gente mente cerrada, y luego cuando son grandes, luego pasa de que son un poco más herméticos, ¿no? Entonces, cuando hay que hacerlo hasta contacto, ¿no? Oye, fíjate que me ocurrió esto, no sé, contacto, porque si llegas y le dices, oye, mira, compré esto, vas. No, pues el otro, ¿cómo que me estás queriendo entender que yo no soy? Y sabes, como que aplastas como el orgullo de la persona que está. Entonces, platicarlo, la comunicación siempre es necesaria. Sí, y platicarlo, claro, tienes razón, pero si tú ves que tu pareja no está como tan ave, al final, todo mundo conocemos lo que tenemos juntos, bueno, ¿no? Sabes más o menos como lo que pensaría tu esposo, tu pareja, y más no sé cuántos años llevan de casado, pero sí, este, si él no está de acuerdo, pues, o sea, como, o sea, pueden usar los aparatos juntos, y como tú dices, Leo, está de pelos, y que experimenten como otra etapa, pero si él no quiere, y ella tiene necesidades, pues, sin él, y que no le comente, o sea, al final es su cuerpo, y ella puede hacer con ella lo que quiera. Si ella se siente mal haciéndolo, o se siente incómoda, y prefiere decirle a su marido, pues, que se lo diga también, o sea, y es mucho de ser honesto contigo, y de establecer una, como una comunicación honesta, pero primero contigo, entonces, pues, ella sabrá, pero yo sí le recomiendo la sex shop sola o acompañada, pero, pero que si te experimente. Oye, pero mañana, ya. Pero ya, pero ayer. Oye, 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 pero al principio sentirás culpa, y ya después irá, será, será olvidando esa parte, ¿no? O sea, a lo mejor el esposo lo saca de donde ya después va a ser el, el cliente VIP de la tía. Ándale, sí. Y hasta la disfunción se le va a quitar. Oye, ahí ha contestado Guille, creo, ahí está, no sé si lo puedes, lo, lo, lo tienes ahí, me quedo marito. Guille dice, yo le he planteado de todo, pero él se ofende y no quiere nada conmigo, tenemos 40 años de casados, y Pili, Pili dice, divorciate. Le responde. Y Pili le responde, ahí está. Pues regresamos a lo mismo, Guille, o sea, tú vas, revisa lo que sientes que es lo, lo que te hace más sentido a ti, y si tu marido no está abierto a eso, pero tú quieres seguir con él, y quieres, este, tener una vida sexual activa, pues vete a la sex shop. Ok. Y no le comentes a tu esposo, tampoco tiene que saber todo lo que haces. También ese es otro mito, eh, que tenemos que, que le tenemos que platicar todo a la pareja, pero no sé si es como que nada más de las mujeres, ahí sí no tengo idea, o ustedes, no, ¿verdad? Ustedes no le cuentan todo a su pareja. Ya ve la cara de Leo, es así de, obvio no, de qué me están preguntando. No, fíjate, a mí. Yo creo que tampoco ustedes. Ajá. Exacto. Esa es la verdad. No. Nos reservamos cosas ambos, ¿no? Es que eso sería lo ideal, pero como mujer sí tenemos también esa creencia de que le tienes que platicar tu vida entera a tu pareja. Yo no sé por qué. Y no. Entonces, Guille a lo mejor tiene como este tema, no lo sé por lo que está diciendo, y no, o sea, al final es su cuerpo, y ella tiene entera decisión de lo que quiera hacer con, con su cuerpo y con ella y con su sexualidad, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. Muy bien. Exactamente. Y ahí, pues, ya como para. No, no, es. ¿Qué? Sí, no, es que iba a contestar que Julio Sandoval, digo, iba a ganarla, dice ahí, búscate un chamaco, dice, de esos que te muevan todo el mundo. Ahí yo, pues, es que, digo, tampoco es de ser infiel, pero bueno, no lo sé. O sea, ahí es, es buscar la solución, la más cegada, y como dice Monse, ¿no? Pues eres tú y ve, ve tú solita y, pues, no le tienes que contar todo, ¿no? La neta. Es como, como dicen, yo la verdad, yo no le pido permiso, yo nada más aviso, ¿no? La neta, o sea, oye, tengo una fiesta y te invito, ¿vamos? No. Ah, bueno, llegó al rato, ¿no? Hombre y mujer, me lo han dicho, o sea, amigas, mujeres, me han dicho, no, yo, yo no tengo que pedir permiso, o sea, es mi esposo, es mi novio, es mi pareja, pero no es mi papá, no es alguien, no es mi mamá, o sea, yo voy, oye, tengo una reunión familiar, o con mis amigas, vengo al rato, invita, vamos, vamos, vamos por chicas, no, no estás invitado, vamos chicas con, con pareja, estás invitado, vas, y si no, no pasa nada, o sea, ese es el tema, ¿no? Y sé que a veces hay, no todas las relaciones son iguales, hay unas más herméticas, unas más cerradas, unas más abiertas, unas más neutras, pero finalmente sí es quitarnos todo esto que tenemos desde chicos, todo esto, imagínate, Montse, empezaste con el tema de los cuentos, ¿no? Con el tema del príncipe azul, de todo este cuento de hadas y demás, ya cuando tienes toda esta carga desde la infancia, y vas creciendo con esto hasta cuando estás adulto, es difícil, es difícil romper como estos esquemas que tienes en la mente, quien lo logra, qué padre, ¿no? La verdad, o sea, quien lo logra, qué padre. Sí, aparte, a ver, es poco a poco, no es como algo que ya de la nada te quitas todo, por eso le puse disfrute culposo, porque yo sí estoy como en un proceso de irme dando cuenta de toda esta paja que traigo en la cabeza y de qué quiero y qué no, pero es un trabajo diario y hay veces que a lo mejor hago algo que quiero, no estoy hablando nada más de sexo en general, y al día siguiente me da mucha culpa cruda moral y me estoy cuestionando de, no, es que yo soy mamá, es que yo, ya sabes, es que yo soy mujer y soy decente o qué sé yo, o sea, sí, claro que te llega en esto, porque como tú dices, Leo, o sea, desde chiquitos o chiquitas nos meten todas estas cosas en la cabeza y no es nada más papá y mamá, es todo, o sea, todo el contexto social en el que crecimos. Entonces, bueno, aquí ya como para cerrar, ahí, y ya lo puse, lo dijiste, lo dijeron los dos muy bien, que hay que comunicar lo que queremos, eso es la base para todo, ser honestos con nosotros, realmente darnos cuenta de qué queremos, de qué no queremos, comunicarlo, ahí ya es un poco esto de igual darnos cuenta de nuestros pensamientos y que, o sea, al final ahí te pongo, ¿no? De, a pesar de, o sea, como que la raíz de todos estos problemas que son los tabús con los que crecimos como mujer, eso ya fue, o sea, tampoco estamos, o sea, no estamos determinados, si nos influenció todo esto, pero no estás determinado por toda esta forma de educación, pero ahora que ya te das cuenta, tú qué decides, o sea, cómo decides vivir, cómo quieres llevar tu sexualidad, cómo quieres llevar tu vida, o sea, quieres seguir en tu completa ignorancia y quieres hacerte la víctima, es que a mí me educaron así, es que yo crecí en una escuela de monjas, es que a mí, lo que sea, responsabilizando a los demás, o a las situaciones, por todo lo que estás viviendo, por todo lo malo que te ha tocado vivir, o ya te decides, o sea, ya decides hacerte responsable de tus acciones, de tus conductas, de tus pensamientos, y ahora sí que, sí, como ahí lo pongo, ¿no? De tus propias ideas, creencias, pensamientos, sentimientos, conductas, y de la forma en que diariamente estás construyendo tu vida, o sea, aquí no hay que culpar a nadie, es tú que decides hacer, ¿no? Y ahí lo pongo, o sea, lo padre acá sería atrevernos a salir de esta incómoda comodidad, entre comillas, porque es lo cómodo, o sea, no nos atrevemos a salir y a romper esquemas, ¿no? Y pues ya, eso ya nada más es, la pregunta es cómo decides vivir, y hay que atreverse a salir de esa incómoda comodidad. Pues ahí está, señoras, señores, yo creo que está padrísimo todo el concepto que nos trae Monse el día de hoy, y cierras extraordinario, Monse, o sea, está bien, está bien como fuiste educado, ya no te lo estés cuestionando, está bien lo que hayas pasado, lo que hayas creído, la cuestión es cómo quieres despertarte mañana con la información que el día de hoy nos comparte Montserrat Moreno, ¿cómo quieres? ¿Quieres seguir viviendo así? ¿Quieres seguir estando atrapada en una jaula? ¿O quieres empezar a vivir, no? Exactamente, a conocerte, a, o sea, yo creo que aquí es dejar de sobrevivir, porque sobrevivir es como en esta forma reactiva, que no te cuestionas nada, o ya quieres vivir, claro que tiene sus consecuencias, pero es hacerte responsable de los resultados, pero está bien, o sea, vivir con esto como tu brújula interna de esto a mí me hace sentir bien, esto no, esto me genera confusión, lo desecho, pero esto me hace sentir bien, entonces hay que aprender a disfrutar la vida en general y a quitarnos ya las culpas y las vergüenzas y esa, todos estos sentimientos negativos, por así decirlo, que nos traen todas estas creencias limitantes pendejas. Exacto. Muy bien. Monse, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Cuáles son tus redes? Estoy en, tanto en Instagram como Facebook, como Monserrat Moreno y mi teléfono es 22 29 54 59 39. 22 29 24 54 59 39. Ahí está, de todos modos ahorita, bueno, ahí nos lo está escribiendo ya, Leo, y este, pues sigan a Monserrat, sigan a Monserrat en sus redes y la gente que vive en Puebla, pues fácilmente puede también leer todos los jueves, estás escribiendo ahí los jueves, platícanos de eso, Monserrat. Escribo, lunes, miércoles, escribo en un periódico que se llama Contrarreplica y escribo todo lo que, todos mis temas tienen, o sea, hacen, es, van con toda la intención de que la gente se cuestione. Cualquier tema puede ser desde la vulnerabilidad, las pérdidas, este, la sexualidad, cualquier tema, pero a mí lo que me interesa generar a través de mi columna que escribo todos los jueves en el periódico impreso y lunes, miércoles y viernes en el periódico digital, igual de Contrarreplica.mx. Y, este, pues nada, es eso, es crear conciencia, es, este, que nos cuestionemos, nada más, o sea, no es, que nos cuestionemos, que nos auto-observemos, que hagamos un auto-análisis y de ahí generar conciencia y que estemos también muy enfocados en, en el presente, en el vivir en el, el, sé que suena como muy, no sé, metafísico de meditación o así, pero en serio es vivir tu presente y disfrutar lo que la vida te esté presentando en este momento, sin culpas. Muy bien, pues padrísimo, mi leo el lunes es el día internacional de la mujer y tenemos a una gran mujer que, ¿qué va a pasar el lunes? Oye, tenemos una entrevista fenomenal, la verdad es que se arrasó, arrasó el programa, de verdad, escúchenla, nuestra querida, este, actriz de hace mucho tiempo también, ya tiene gran trayectoria nuestra querida Vanessa Bauche, que va a estar con nosotros el próximo lunes, así es que no se lo pierdan. Muchos dirán, bueno, Vanessa, si lo, si lo ubico, no lo ubico, fácil, fue la actriz que salió en Amores Perros, ella estuvo, que era la pareja precisamente de Gael García, ¿no? Y de su hermano, el otro, porque no me acuerdo cómo se llaman los personajes, ella salió ahí, este, en Amores Perros, entre otras películas, tiene muchísimo, muchísima trayectoria. Hablamos de temas de la mujer, hablamos de temas de su trabajo, tiene buenas, nuevas producciones, tiene nuevos proyectos, y tiene nuevos proyectos de activismo con la mujer. Gracias, que no se la pierdan, por favor, está fenomenal y fantástico. Padrísimo, el lunes, el lunes, aquí nos vemos, Monse, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Creo que es la tercera o cuarta vez, y ojalá que vengan muchas más, ¿no? Yo cuando me digas, ya sabes que me dices rana, y yo salto. Muy bien, muchas gracias, Monse, que Dios te bendiga, que tenga un bonito fin de semana, y te toca despedir mi hermano. Vámonos, señores, gracias, Monse, un abrazo, hasta allá donde encuentras, Maro, igual, un abrazo, y gracias a todos aquellos que nos estuvieron escribiendo, la verdad, ahí están los comentarios, muchas gracias. Contacten a Monse en sus redes sociales, ahí está ahí el número. Tengan excelente noche, mi nombre es Leo del Arte, esto fue los sobrevivientes de una radio, hasta el lunes. Bye, bye. Bye, bye.